fallo de tutela en primera instancia del juez segundo penal municipal de ocaña suspende nuevamente el proceso para la elección del personero para el periodo restante 2020-2024 el accionante fue alejandro morales pacheco aspirante al cargo quien manifestó presunta amenaza o vulneración o violación a sus derechos fundamentales al debido proceso igualdad al mérito para el acceso a cargos públicos por el hecho que aduce estar en desacuerdo con el puntaje obtenido en la prueba de análisis bueno es una acción de tutela que se basa en tres puntos primero en la calificación final de la hoja de vida que es una parte de este proceso que reguló el consejo municipal nos dice que para experiencia académica pues para preparación académica hay un puntaje de 0 a 40 y si se acredita la maestría se dan 32 puntos yo acredito el momento de la inscripción haber cursado una maestría en la universidad de salamanca españa una una maestría en democracia y buen gobierno de la facultad de derecho que se relaciona con el programa y las funciones de este cargo sin embargo cuando reclamó o cuando reclamó la el puntaje obtenido me responden que solamente me dan 24 puntos es decir únicamente me reconocen los 24 puntos por la especialización en derecho administrativo esto por un lado por aquí ya hay una indebida calificación que pone en duda la objetividad y la transparencia con la que está el consejo y la universidad del atlántico realizando las evaluaciones pertinentes ante este concurso el segundo punto que reclamo es que en la experiencia profesional docente la resolución indica que hay cinco puntos que se suman si uno acredita 350 o más horas cátedra yo fui docente por dos semestres en la universidad francisco de paula santandero caña en la facultad de derecho acreditando más de 400 horas de cátedra lo cual pues es lógico que me tienen que dar reconocer esos cinco puntos las matemáticas son exactas estos puntajes adolecen la otra inconformidad que manifiesto yo en esa acción de tutela es que por principio de objetividad y transparencia el consejo debió publicar los resultados parciales de los cuatro participantes el consejo únicamente publicó los resultados totales decir no sabemos los otros participantes o todos los participantes como cuántos puntos sacaron en educación cuántos puntos en experiencia profesional y en experiencia docente no lo conocemos no sabemos eso y eso pues es una garantía de transparencia y una garantía de objetividad y frente al debido proceso también debe materializarse en la resolución que expone los resultados la medida provisional suspende el proceso que se encuentra en la etapa de la realización de la entrevista a los concursantes que superaron la prueba eliminatoria de conocimientos la cual estaba programada para el día de hoy 12 de noviembre de 2021 en el recinto del consejo municipal de campaña de un fallo de fondo para poder continuar con el trámite el juez lo que manifiesta en el auto que suspende el concurso es que si se permite con continuar el concurso pues ya lo que queda del concurso son muy es muy pocas etapas es decir que a hoy la ente quedaba hoy la entrevista y la otra semana con base a los resultados de esa entrevista el consejo ya elegía el primero de la lista elegibles y entonces el juez consideró que debía suspenderlo porque en caso de recalificar o en caso encontrar acertadas mis mis pretensiones eso da mérito a una nueva calificación entonces si se da si no se suspendía pues cuando se fallara ya el concurso iba a estar por terminado y debe estar posesionado el nuevo personero en propiedad este no sería el primer impedimento que presenta el proceso de elección del nuevo personero situación que de seguir así no se sabría cuando el municipio de ocaña pueda tener un personero en propiedad